hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo configurar yuzu para correr hyrule warriors edge of calamity por ahí me lo están pidiendo mucho esta configuración y bueno pues vamos a empezar en este vídeo no vamos a ver cómo instalar y uso desde el principio simplemente les voy a mostrar las configuraciones que yo ya tengo preestablecidas para que ustedes la apliquen y después me digan qué tal les corre para instalar youtube ya tengo por ahí varios vídeos donde se les voy a tratar de dejar ahí una descripción donde ya revisamos todo todo ese proceso entonces bueno obviamente ya teniendo yuzu abierto yo a día de hoy tengo la early access 1826 vamos a basarnos en esta versión se los voy a dejar también ahí en la descripción y bueno hay opciones que las early access traen que la versión pública o estable por así decirlo todavía no las las habilitan entonces esas opciones simplemente las vamos a saltar para los que utilicen esa esa versión la versión pública entonces bueno obviamente nos irá configurar todo el primer apartado de general simplemente nos tenemos que ver que aquí limit speed esté activado cien por ciento está activado el multicore cpu las demás opciones la podemos dejar tal cual las tenemos nos vamos a ir a system aquí obviamente nada más cambiarle el lenguaje del sistema a español y la región ya depende y también sus necesidades las demás opciones las dejamos tal cual recuerden que esta es un vídeo un poquito rápido todas las demás opciones nos vamos a ver nos vamos a ver las opciones importantes por así decirlo cpu nos aseguramos que marque esta opción de accurate si no tenemos un procesador muy reciente que será un procesador de 2015 para atrás por así decirlo o incluso más viejito pueden checar con la opción de un safe esto es esta opción está pensada para procesadores muy antiguos entonces lo más recomendable es dejarle la primera opción en gráficos aquí vamos a dejar habilitar la api que nos vaya mejor en mi caso casi con la mayoría de los juegos uso vulcan pero para hyrule warriors este vamos a dejarlo en open gl pero esto ya lo vamos a ver para las opciones generales del juego entonces podemos seleccionar vulcan aquí en la gráfica nos tiene que mostrar la gráfica que tenemos ya sea de nvidia o de amd obviamente para los que tienen gráficos integrados que ahí sí les va a correr muy mal y les va a mostrar aquí los gráficos ya sea de intel o de de amd pero los integrados vamos a dejar marcadas todas estas opciones vamos a dejar las opciones estas como vienen en default nos vamos a ir avanzado aquí vamos a dejar en aquarius level vamos a dejarlo en normal vamos a deshabilitar el v-sync y aquí esta opción por posiblemente no les aparezca en la versión pública la de deshabilitar el límite de fps entonces ésta la saltamos y para que lo tengan lo vamos a dejar deshabilitado momentáneamente vamos a dejar habilitada las últimas cuatro opciones que también posiblemente la última no la tengan también disponible en la versión pública la de habilitar el caché de la gpu entonces ésta la vamos a dejar habilitada en el caso que la tengan que estén utilizando esta versión de early access y para los que tengan la pública pues no les va a aparecer entonces no no hay ningún problema son opciones que van habilitando y como dice son experimentales así que apenas están en prueba pueden darnos en algunos juegos un mejor rendimiento o al contrario pueden darnos un peor rendimiento incluso que el juego no se inicie entonces por el momento les vamos a dejar estas opciones como las ven en pantalla audio dejamos como lo tenemos nosotros configurado y controles obviamente como ya tenemos configurado nuestro mano no hay mayor ciencia son las opciones por default de youtube ahora si nos vamos a ir a el juego vamos a dar clic derecho nos vamos a ir a dar a propiedades y aquí vamos a irnos directamente a donde dice gráficos en mi caso hyrule warriors no me corre sobre vulcan lo tengo que correr sobre open gl y ustedes pueden checarlo porque hay versiones de uso conforme van saliendo que hay veces en las que corren en vulcan hay otras en las que no corre en mi caso se vuelve muy inestable con vulcan y en estas últimas versiones ni siquiera me inicia el juego entonces lo vamos a dejar en open gl vamos a dejar todas estas opciones tal cual las tenemos e incluso estas van va a decir usar la configuración global lo dejamos tal cual dice vamos a ir a gráficos avanzados vamos a dejar todas estas opciones por default vamos a deshabilitar el v-sync si lo tenemos deshabilita en general nos va a aparecer deshabilitado en mi caso yo habilite esta de deshabilitar el límite de fps lo voy a marcar a los que tienen la versión pública no les va a aparecer así que lo saltamos vamos a deshabilitar el usar assembly shaders yo si lo habilito el juego crashea ni siquiera inicia entonces en mi caso lo tengo que deshabilitar esta opción lo que hace es que cuando va generando los shaders y de hecho cuando inicia inicia es el emulador que empieza a leer los shaders este lo haga de forma más rápido que cuando estemos jugando al momento de estar creando los shaders los haga sin tanto tartamudeo sin que el juego se trabe entonces esa opción ayuda mucho pero en este caso de este juego la verdad es que a mí me crashea el juego todo lo voy a deshabilitar ustedes también pueden checarlo dejándolo habilitado a ver qué tal les funciona vamos a marcar las otras dos opciones y la última la de habilitar el caché de la gpu y los que tienen la pública no les va a aparecer y los que tengan esta early access lo dejan habilitado básicamente esta es la configuración que ya tengo para correr el juego y ya déjenme en los comentarios qué tal les funciona y ahorita vamos a ver otros aspectos del sistema que también les pueden funcionar para los que han visto mis vídeos de configurar y uso ya podrían dejar el vídeo hasta aquí y para los que no pues acompáñenme les voy a mostrar por ahí algunas configuraciones del sistema que nos pueden dar un mejor rendimiento entonces bueno aquí simplemente ya le damos ok podemos minimizar el emulador y lo que sigue sería irnos al panel de control de nvidia esperamos allá que abre y vamos a checar ahí unas configuraciones también ahorita que acabé de configurar el panel de control les voy a dejar ahí la imagen de el panel de amd para los que tienen gráficas amd entonces obviamente ya que nos abra el panel de control de nvidia nos vamos a ir aquí a la primera opción en dado caso que no les aparezca está nos vamos a ir aquí a la primera opción ajustar la configuración de la imagen vamos a seleccionar la segunda opción utilizar configuración avanzada y le vamos a poner aquí donde dice ir allá en mi caso tengo gráficos dedicados y gráficos integrados de intel entonces si tienen los dos aquí les va a aparecer esta opción si no no les va a aparecer y vamos a seleccionar aquí procesador de nvidia de alto rendimiento esto solamente cuando tienen integrados y dedicados si no no aparece esta opción después nos vamos a ir a configuración de programa y esperamos a que cargue la lista de programas y aquí vamos a buscar el ejecutable de uso en mi caso ya lo tenía ahí seleccionado si no lo buscamos aquí en la lista y si no nos aparece le vamos a ir a dar aquí en agregar de igual forma buscamos yusu.exe y le vamos a agregar programa seleccionado ya sea que tengamos el early access o la versión pública si no nos aparece aún así en esta lista le vamos a dar aquí en examinar y buscamos la carpetita de yusu donde la tengamos y seleccionamos el ejecutable de yusu en este caso aquí yusu exe si no la pública y le damos en abrir y una vez que la tengamos simplemente le vamos a agregar programa seleccionado y ya nos va a agregar acá de nueva cuenta si ya tenemos gráficos integrados y dedicados aquí también nos aseguramos de que nos muestre nuestra nuestra gráfica en este caso ya me está diciendo que aquí tengo la configuración global procesador de envidia de alto rendimiento si no le puedo dar clic de igual forma y seleccionar procesador de envidia de alto rendimiento y bueno ya aquí en las opciones las van a dejar tal cual las tengo buffer triple desactivado el filtro de texturas alto rendimiento filtro de texturas diferencia de lot permitir optimización anisotrópica desactivado optimización trilineal activado filtro anisotrópico desactivado vamos a seleccionar gpu de renderizado open gel seleccionamos nuestra gráfica modo de control de energía rendimiento máximo preferir rendimiento máximo optimización en optimización enlazada activado sincronización vertical desactivado perdón ya una vez que tengamos todas esas opciones activadas o desactivadas le vamos a dar aquí en la opción de abajito aplicar esperamos a ya que parpade haga su tarea el panel de control de envidia y a una vez que lo apliquemos podemos cerrar esta ventanita lo que sigue en mi caso tengo un equipo portátil pero de igual forma sirve para los equipos de sobremesa nos vamos a ir a las opciones de energía y vamos a seleccionar nuestro plan de energía el que diga máximo rendimiento si no desaparece este seleccionan el de alto rendimiento simplemente ustedes seleccionan el que el que diga alto o máximo rendimiento lo seleccionamos y ya podemos cerrar esta ventanita por último nos vamos a ir aquí al menú inicio le vamos a dar clic derecho nos vamos a ir aquí donde dice sistema nos vamos a ir a esta parte configuración avanzada del sistema podemos cerrar ya la ventanita esta y nos va a quedar estas opciones nos vamos a ir aquí donde dice opciones avanzadas rendimiento le vamos a dar configurar aquí esto es opcional las animaciones los efectos del sistema los pueden habilitar deshabilitar les va a dar un poquito de rendimiento pero nada destacable entonces esto es opcional si ustedes tienen todas activadas les pueden dejar tal cual pueden desactivar todas y eso ya es a su gusto si no nos vamos aquí opciones avanzadas nos vamos a ir aquí donde dice memoria virtual y le vamos a dar en cambiar si esta es la primera vez que hacen este paso aquí van a tener marcada esta que dice administrar automáticamente la van a tener así marcada y todas estas opciones de abajo deshabilitadas todo lo que hacemos es desmarcar la en mi caso tengo dos discos duros la unidad se es un es un disco de estado sólido es la es el disco más rápido entonces les recomiendo que seleccionen en el disco más rápido que tengan nos vamos a ir aquí a la parte media donde dice tamaño personalizado lo seleccionamos y en inicio y en máximo le vamos a poner 10.000 aquí algunos han entrado en conflicto con esto ya que obviamente las recomendaciones que hay por internet es que por ejemplo si tienes 4 gigas de ram le pongas tamaño inicial 4 y en tamaño máximo 8 o en los 28 o sea el doble de la memoria si tienes 8 le pongas 16 que si tienes 16 le pongas 32 etc estos 10.000 de inicio y de máximo son los que los que utilizan yusu estos emuladores siempre han recomendado poner esta cantidad yo les recomiendo que lo pongan tal cual hagan las pruebas y después lo cambien a la que ustedes tienen o los que la que ustedes creen recomendable y también hagan las pruebas y si les va bien de cualquiera de las dos formas pues ya dejen la que más les convenga si no yo les recomiendo que la dejen en 10.000 una vez que le ponemos inicio y máximo 10.000 le vamos a dar en establecer le vamos a dar en aceptar y la primera vez que hagan esto aquí también aceptar y aceptar la primera vez que hagan esto les va a pedir el sistema que reinicien yo les recomiendo que ya lo reinicien el equipo y ya para que los cambios surtan efecto y bueno pues básicamente esto sería todo con esto ya les debería correr bastante bien el juego déjenme en los comentarios ahí si tienen alguna duda si si les funciona no les funciona de pronto muchos se quejan de que los juegos les va mal que en otros vídeos van que les va súper bien entonces también yo les recomiendo que en los vídeos hay muchos vídeos donde incluso corren que tienen un Zelda Breath of the Wild a 60 fps por ejemplo pero pues son equipos que tienen que yo me he checado que tienen un i7 el más potente tienen 32 gigas de ram de r4 incluso unos ya tienen este una rtx 3080 con he visto uno que tenía un hasta con 16 o 32 gigas la gráfica o sea esas cuestiones de esos canales poesías cualquiera que quisiera tener ese equipo sería el sueño de cualquiera obviamente para los mortales pues nos tenemos que ir apañando con lo que tenemos eso sí les recomiendo la ram es súper importante para los que tienen 8 gigas de ram les recomiendo que por ahí hagan el esfuerzo y suban su ram a 16 16 a día de hoy es lo mínimo para emular yusu ya con 8 muchos juegos no les van a iniciar les van a crashear tan sólo correr algunos juegos utiliza más de 16 gigas de ram ahí en la caché para esto también es la memoria virtual para que les apoye un poquito cuando tenemos poquita ram también les va a apoyar eso pero lo ideal sería tener 16 gigas de ram de preferencia de de r4 pero si tienen de de r3 más viejita a día de hoy no creo que nadie tenga de de r2 pero bueno que tienen de de r3 y tienen 8 les recomiendo que la suban a 16 y si tienen la posibilidad incluso de cambiar a de de r4 pero pues eso ya implicaría también cambiar a veces la la placa para los que tienen equipo de sobremesa hay algunas que si soportan las dos pero regularmente tienen de 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 r3 tendrían que actualizar a de de r4 y mínimo 16 16 para arriba la cpu también por lo menos sea de 4 cores lo ideal sería 4 cores y 16 y 16 hilos y 8 hilos perdón o sea 4 cores 8 hilos sería un valor ideal pero lo mínimo creo que son los los 4 cores 4 hilos o sea eso sería lo mínimo para los que tienen un procesador de doble núcleo aunque tenga 4 hilos también les va a ir muy mal la mayoría de los juegos pesados en juzo entonces estas cuestiones son súper importantes sobre todo la ram y la cpu que sean bastante potentes lo lo último es la gráfica regularmente juzo no le saca todo el provecho a la gráfica entonces en mi caso por ejemplo una 10 50 va muy bien aún a día de hoy obviamente entre mejor gráfica tengan pues también va a ser mejor aunque la usé poco siempre va a ser mejor tener mejores componentes pero sobre todo la ram y la cpu el disco duro quedaría en último lugar por así decirlo si les ayuda a tener un disco de estado sólido pero si tienen un disco mecánico también no es gran diferencia en cuanto al rendimiento pues básicamente con los comentó ram 16 cpu 4 el curso mínimo 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 ya es lo mínimo y ya de ahí la gráfica pues obviamente también si tienen gráficos integrados les va a ir mal lo recomendable es tener una gráfica dedicada aunque sea sencilla pero tener los gráficos dedicados porque obviamente también recordemos que los gráficos integrados les van a quitar un poco de potencia a su cpu entonces pues si podemos librar a la cpu también de esa cuestión y que obviamente los gráficos ya se encarguen la gráfica dedicada que tenemos pues les va a ir les va a ir mejor entonces bueno pues estos son mis mis consejos que les doy para poder correr no sólo este juego sino pues todos este obviamente la configuración que hicimos ahorita es es para para el de hyrule warriors pero bueno los demás aspectos que configuramos les va a dar también un buen rendimiento en los demás juegos entonces bueno espero me dejen sus comentarios según yo iba a ser un vídeo rápido pero me alargué un poquito este déjenme sus comentarios si les funciona si no les funciona esta configuración este por favor denle al botoncito de suscribir ahí no les cuesta nada un segundito nada más es darle un clic y listo y a la campanita para que les lleguen los nuevos vídeos compartan por favor den like y bueno espero les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo